El campeonato europeo de categorías bases que se ha venido a pique porque no hay, no está ninguno a los fuertes, ¿Ah? Se bajaron Italia, se ha bajado Rusia también, que me lo decía Sebastián y le dije, no, Sebastián, estás loco, Rusia está, y ahora veo la noticia, Rusia se bajó hace dos días del campeonato, o sea, es increíble, se han bajado todos los fuertes, ¿Eh? Italia, Alemania, todos. Están jugando en dos países, se está jugando en Bosnia y Herzegovina, y se está jugando en Croacia, dos grupos, que originalmente eran de seis equipos, pero ahora se han reducido a cuatro equipos cada uno. En el grupo A está Serbia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina, y Polonia, y en el grupo B está Croacia, Francia, Turquía, y Bulgaria. Y en el grupo A también está Bielorrusia, o sea, cinco equipos en un lado, y cuatro equipos en el otro. Los equipos que se han bajado son Italia, Alemania, y Rusia. Rusia. Pero todavía hay equipos fuertes, ¿Sabes? Está Turquía, está Polonia. No, 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 Tony, Tony, no, 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 Tony, no, 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 Tony. No, no, no. No, pues se ha bajado Italia, que es el campeón todos los años, se ha bajado Rusia. Bueno, Alemania no tanto, pero Alemania le pone, le pone cosas chévere, o sea, es como. Sí. Ah, no, mira, lo chistoso de todo esto es que el campeonato ha tenido sorpresas, ¿Ah? Porque mira los resultados. A ver, el primer día fue sin sorpresas. Serbia le ganó a Eslovaquia 3-1, Polonia le ganó a 3-0 a Bosnia y Herzegovina, Turquía le ganó a 3-0 a Bulgaria, Francia le ganó 3-2 a Croacia, lo que me parece que habla. Ese sí es un poco sorpresa. Sí, sobre todo porque Croacia estaba en casa. Eh, de ahí, en los partidos de hoy día sí ha habido sorpresa. Polonia le ganó 3-0 a Eslovaquia, no, no hay ningún problema. Bielorrusia le ganó 3-2 a Serbia. Y yo sé que en esas categorías uno no se, uno no puede predecir nada, ¿No? Pero igual como que Serbia ya es un nombre fuerte, se lo baja. Pero Tony, en esa categoría, ajá, sí, es un buen equipo. O sea. Sí, en esa categoría, sí. Desde el dos mil, desde el, desde el sub dieciocho del pasado, ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuándo fue esa vez que le sacaron del mundial a alguien importante? Para mí es un México europeo, o sea, es como que tiene muy buenas chicas a nivel de base, pero. Sí. En la selección mayor todavía está en construcción, ¿No? Lo que sí me interesa saber es cuando, eh, o sea, me gustaría verle a Francia como ajunte, ¿No? Porque sabemos que va a ser bastante jales chéveres, eh, y de buen nivel, eh, con miras a parís en dos mil veinticuatro, pero también es hora de que pegamos a un Francia renovado, ¿No? En categorías básicas, eso es lo que le va a dar, eh, continuidad a largo plazo. Porque tiene una buena liga, o sea, como, eh, es como que lo contrario acá, ¿No? Eh, su liga es buena, pero la selección, eh, no es tan relevante a nivel europeo, eh, pero sí, eh, sí, la Champions está buena y si pueden, véanla. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Lo justo los equipos que se bajaron de este torneo son los equipos a los que no le importa porque de todas maneras está clasificado por ranking. Es que también, claro, si es un ranking, o sea, también tienes que ver la salud de tus jugadoras, ¿No? Y sabemos que esos dos equipos, Rusia e Italia, por lo que han demostrado en los últimos campeonatos, eh, de categorías bases, van a estar entre los cuatro primeros. O sea, no hay duda de que no. No, no. En este momento Italia y Rusia están en el puesto número dos y tres de la categoría. Qué bueno. Como que y hay cinco cupos por ranking, entonces como que les llegó. No, no tienen. Sí. No tienen por qué arriesgar a sus jugadores y ya saben que están clasificados por ranking. ¿A quién le preocupa esto? A Natalia Málaga, porque ahí hay porque ahí eso son dos cupos menos. Es cierto, es cierto. Gente. Porque nosotros siempre contamos con que los grandes, los que están más arriba de nosotros en el ranking, se clasifiquen, y así nosotros vamos, este ya clasificó, este ya clasificó, dos más y llegamos nosotros, y entramos otro, vamos con todo. Pero ahora, estamos complicados, gente, ¿Ah? Está complicado, ¿Ah? Porque mira, Italia y Rusia se van a llevar dos cupos de arriba. Tendrían que clasificar en este torneo que se está jugando ahora, Turquía y Polonia, que están en el puesto cuatro y cinco, porque si no clasifican Turquía y Polonia, Perú no la agarra ni de broma, porque está por debajo de Serbia, de Dominicana, está por debajo de Egipto, de México, de Argentina, Estados Unidos, de China, de Brasil, de Polonia, Turquía, Rusia, de Italia y Japón. Entonces, preocupen. Sí, 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 yo la verdad es que no quisiera estar en su pellejo, realmente, no quisiera. Ese es el campeonato sub-19 de Europa. Los campeonatos continentales casi siempre son uno menos que el mundial, ¿Eh? Porque, bueno, supuestamente es el equipo que tiene que jugar el sub-20 el próximo año, entonces el año anterior es sub-19. Este es, digamos, el campeonato sub-19 clasificatorio del mundial sub-20. Para Omar Romero, que lo estaba preguntando.